No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tienen tus ojos Me miran, me miran, me miran de mala gana Yo no sé por qué has cambiado, yo no sé por qué has cambiado Tan pronto, tan pronto, de la noche a la mañana ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? Te muestras, te muestras, te muestras indiferente Algo te habrán engañado, algo te habrán engañado Envidia, envidia, por envidia de la gente No se oscurezca mi cielo, no se oscurezca mi cielo Tú sabes, tú sabes, tú sabes que yo te quiero Mira que ya estoy sufriendo, mira que ya estoy sufriendo No puedo, no puedo olvidar que ya no puedo A una vela encendida viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo ni con la muerte se acaba A una vela encendida viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo ni con la muerte se acaba A una vela encendida viene el viento y se lo apaga A una vela encendida viene el viento y se lo apaga A una vela encendida viene el viento y se lo apaga A una vela encendida viene el viento y se lo apaga Gracias.